Hola, hoy os presento un tutorial que he hecho con una tarjeta donde he utilizado esta hoja de papel decorado de Wester Speyes. Me parece muy bonita, tiene huevos, pajaritos, mariposas, plumas... Con un toque dorado y a la vez mezclado con temas naturales. Es una colección muy bonita, toda muy tierna. Lo he combinado con esta hoja papel krab para que le dé un aire también más natural. Quería enseñaros cómo he utilizado estas hojas de papel de doble cara. Es como cinta de doble cara en papel que últimamente estoy utilizando mucho. Porque lo que os voy a enseñar no solamente sirve para esta tarjeta, sino que el pan de oro lo podemos aplicar en los troqueles que tenemos horadados. Y queda un efecto muy bonito y muy acorde con las fechas navideñas que se avecinan. Bien, pues vamos a empezar. He seleccionado y recortado las fotos que me gustaban para este proyecto. He intentado seguir una secuencia. Pues arriba estarían los pájaros, el huevo y el huevo abierto. Y abajo el tronco con el fondo, el girasol y el detalle del girasol. Y para redondear las esquinas de las tarjetitas he utilizado la cornexomper. En media pulgada. Ahora que tenemos todas las esquinas redondeadas, lo que he hecho es distresar un poco los bordes. Para que luego resalten más sobre el fondo que le vamos a hacer. Simplemente aplicamos con nuestro aplicador las esquinitas como en ángulo de 45 grados. Hemos cortado nuestra hoja de papel kraft a 15 por 15. La doblamos. Y con la ayuda de la plegadora, doblamos bien para que se quede el borde marcado. También las esquinas las he redondiado con la cornexomper. Me ha sobrado un poquito, un filito. Entonces, bueno, pues simplemente lo cortamos. Para mí ahora llega la parte más complicada. Porque yo siempre hago todo muy a ojo y no estoy acostumbrada a medir mucho. Y en esta tarjeta, como tiene que quedar tan cuadriculada, pues es necesario medir. Entonces, bueno, he distribuido las tarjetas y he medido para que todas queden a la misma distancia. Ahora sí, cojo la hoja de doble cara y la pongo sobre la totalidad de la tarjeta. Abajo he marcado unas líneas para luego pegar las tarjetitas encima. Y como no se va a ver, no os preocupéis que no es necesario borrar. Si sobra un poquito, lo cortamos por detrás. Hacemos, pegamos más papel de doble cara en la parte de arriba y, bueno, básicamente nos aseguramos bien que toda la hoja quede bien cubierta de papel de doble cara. Con mucho cuidado de que queden derechas, hemos ido pegando todas las tarjetitas a nuestra tarjeta. Yo me ayudo de un folio blanco para no manchar todo. Y ahora ya llega la parte divertida. Ahora, cogemos el pan de oro y vamos frotando por toda la tarjeta. Lo que pasa es que se quedará el pan de oro sobre la parte que todavía tiene pegatina de la tarjeta. Vamos frotando así sin miedo porque cuanto más frotemos, más pulido queda. Y así conseguimos el borde dorado. Os decía que esto también lo podemos hacer con los troqueles. Y si lo probáis ya veréis que queda un efecto muy bonito y elegante. Así es como quedaría nuestra tarjeta con el borde dorado. Quería poner trigo en la tarjeta. Quería que le iba muy bien pero no ha habido forma de conseguirlo. Así que el otro día me paré en la cuneta y conseguí estas ramitas. Le he echado un poco de Liquid Pearls dorado porque creo que le va muy bien al trabajo. Tenía este troquel de Adorable que me han regalado en algún intercambio y que me parece precioso. Sin más, pegamos el sentimiento y el trigo a la tarjeta. Yo he utilizado Glossy Accent. Últimamente intento meter elementos de la naturaleza. Yo creo que ahora en otoño la naturaleza nos ofrece muchas posibilidades, colores y elementos que podemos incorporar a nuestros proyectos. Utilizo hojas, frutos secos y en este caso unas ramitas de trigo que me encontré en la cuneta. Y así es como nos ha quedado la tarjeta. Espero que os guste y que os sirva de inspiración. Hasta la próxima.